la cuesta en siria y viene le tira y abandica siri es historia el lanzamiento aquí viene le tira y conecta un bounce tira segunda le golpeo a gansal alberto bueno como la se lleva para osuna aquí viene le tiene conecta un bounce la tiene el torpedero en lancia primera terminando la entrada carlos paulino lo perdió con cuatro malas y ahí va boni el lanzamiento en la cuarta ola se que va rumbo a primera ramón lauriano el batador de los tigres lo perdió con cuatro malas tres transferencias en la primera entrada el lanzamiento aquí viene le tiene conecta fly altísimo en el lado derecho ahí está o brian de bajo de la de una vez el lanzamiento bajo cuatro malas rumbo a primera vacía y el receptor pinto aquí viene le tiene conecta línea de vista al lado izquierdo corredores en primera y segunda a su esposa mayra retratado en el plato o brian es ponchado listo raúl el envío lo perdió con cuatro malas ahorrando la asociación cibautas en un lanzamiento aquí viene le tira y abanica siri por segunda vez el envío aquí viene le tiene conecta por tercera buena la jugada de la antesalista el tiro a primera primera de la entrada el envío aquí viene el batazo sin fuerza que tiene o brian pisa sin asistencia un out rutinario aquí viene adentro adentro sitio podría cierra pero tan solo parece que sí ya lo mandaron fijaron el envío aquí viene batazo duro de gital bosque central anota en carrera el hombre de segunda y el disparo viene al cuadro una por cero más tranquilo y llanureña conecta por el lado derecho la tiene o brian el mismo pisa terminó la entrada un pelotero hasta la tambora fly parado el segundo va se abrió los brazos debajo de la bola aquí viene valdez otra vez se ha apoyado le tiraron tres abanico la brisa de 1 2 listo valdez el lanzamiento aquí viene conecta por tercera buena jugada de lugo qué jugada ha hecho de agua el lugo está listo el lanzamiento le tiene conecta profundo para la otra bien otra bien otra bien otra bien otra contra la pareja bueno vamos a ver ron 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 el batazo de urrutia de pich le pone el parte nada más y la bola pica buena y va llegando a primera michael de león con su primer kit de la noche de pich conecta al batazo por el redfield el jardinero derecho se detuvo llegó capturó después todo ahora que falta béisbol ahora que falta pelotas juan francisco lo hace todos los días le pone el parte nada más y ahí está en primera de pich afuera lo perdió no pero así no tres segundas de pich wow le sacó el alma que lanzamiento le ha hecho hay que vivir otro en el tercero de pich conectaba batazo altísimo josé siri con elegancia caché llegó capturó cayó el segundo de letra cuarto episodio lleva de 1-0 en el juego aquí le pone el parte nada más y la bola se va de aquí ryan kuzmo de pich malísimo se va moviendo el corredor hasta la segunda base los miembros adelante bomba josé siri de inmediato conecta un tablazo entre el s de frío la bola va chocando contra la pared siri como un avión de tierra va llegando hasta la tercera valdez de pich le pone el parte nada más cuidadito el s de frío viene el disparo para la goma y el hombre es y esto una de baldez de pich le pone el parte nada más y la bola se va de aquí y está el s de frío tiene un horrón y una vuelta revolcada en el partido por segunda uno back to first yes y el viernes el año nuevo de pich le pone el parte nada más estaban acechando cayó el primero de la entrada el turno presidente este pecho el batazo cuidadito cuidadito wow lo hizo y este pecho conecta batazos y mucha fuerza pica buena ahí está el hit se envasó porque es de pecho wow y sacó de abajo que buen lanzamiento le hizo esponchado cayó el primero de la entrada la cosa con calma que es de pecho wow le pone el bate nada más me dolió la bola pica buena el corredor de segunda va llegando tercera y los gigantes tienen corredores en tercera y en segunda acá aquí está el pich bomba lo engañó como a un niño chiquitico esponchado sergi le dio corriente el bate esponchado sergi alcantara pelotero de grandes ligas i can't believe it uno back to first no se le cayó última hora se le cayó última hora primera primera mira lo ahí mira lo ahí te lo dije lo esperó jugó para el equipo barrupo primera he lost his tracks here's the pitch la bola está en el aire difícil en el centro pero usted sabe quién está ahí verdad Ramón Laureano I can't believe key moment of the game se fue el perdón here's the pitch wow salió por la puerta grande Fernando wow que final de here's the pitch atrás el swing esponchado cayó el primero de la entrada hay dos out here's the pitch bomba esponchado este partido ha terminado con una victoria tres carreras por cero para los gigantes del Simao no 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 Gracias por ver el video.